Y surgió así la oportunidad de trabajar juntos, nos planteamos cómo podíamos aportar nuestro pequeñito grana de arena a la resolución de los objetivos de desarrollo sostenible para la resolución de la realidad y así lo hicimos. Nos pusimos en contacto, nos vamos a aportar y construimos un proyecto que queremos para un futuro mejor, un futuro más sostenible y solidario. Os voy a presentar en la mesa a José Antonio, director del Instituto Senara, Alejandra, que es alumna de bachillerato del Instituto Senara. Buenos días, Alejandra. Él, que es alumno del Centro Educativo de los Pilos. Buenos días, que es alumno de secundaria del Instituto de Senara también. Hola, ¿tú eres? Jacinto, que es profesor de capacitación laboral, expresador monocológico del Centro Educativo de los Pilos. Buenos días, Jacinto. Buenos días. Y, por último, os presento a Soria, también alumna del Centro Educativo de los Pilos. Hola, Soria. Hola, buenos días. Bueno, una vez que hayan ya las presentaciones, os diréis, ¿qué está la pierna de aquí? Con todas estas letras que están encima de esta mesa, ¿verdad? Pues es un juego muy divertido. Quieres que nos aguante. Pues tenemos que construir palabras que nos evoquen, nos recuerden o de alguna forma nos resumen un poco lo que para nosotros fue este pilotaje que hemos desarrollado durante dos cursos escolares. Así que venga, las palabras, vamos. Venga, yo quiero... A ver... Yo la cambie, ¿eh? ¿Ya? Pues Antonio, ya tengo que hacer la ronda. Venga, pues yo empiezo yo. Buenos días otra vez. Pues he conseguido informar la palabra en respeto. Y a mí respeto me evoca, sobre todo, recuerdo el... Nuestro primer día, el día que nos conocimos ustedes. Allí llegasteis con nuestras herramientas. Y... Y... Reina una herramienta, sobre todo, nerviosismo. Recuerdo el nerviosismo, pero sobre todo, fundamentalmente, el respeto que teníamos a daros una lección y les hicisteis una gran lección de conocimientos y de esa que lección de ser capaces de acomodaros a lo que nosotros os podíamos hacer. Y ayer nos hablaste de nuestras herramientas, del objetivo de los ajos, ¿os acordáis? Y la verdad es que, con admiración, nos escuchábamos. Y luego hemos hablado de ello, que conforme fueron pasando las experiencias, el nerviosismo fue quedando de lado y se surgió, la verdad, un buen trabajo en equipo y nos hacía que esto ha sido muy poco, ha sido muy fácil, la verdad, una gran experiencia para afecto y para nuestros alumnos y para nosotros también. Y eso es lo que me evoca a mí, nuestra palabra, mucho respeto entre todos. Genial, nos entreguemos a ver, como te has cansado. Sonia, ¿tienes algo? Sí. Tengo la palabra, te ha fascinado. Te ha fascinado. Me acuerdo de la... Me acuerdo con un comentario, tú, un cómulo, que todos tendríamos descapazos, y todos tendríamos descapacidades. Pero a final, ahora, un poco se tiene que tener que todo puede pasar en muchas cosas y todos tenemos bastantes descapacidades. Me encanta, es muy gracioso, muy bonito. Genial, buena palabra. ¿A qué interesa, amor? Bueno, yo tengo una palabra que es muy general aquí en el proyecto, que el objetivo es sostenible, precisamente sostenible, porque el significado está muy a corte con todo lo que hemos estado haciendo en el proyecto, y además, y con todos los colegios con los que hemos participado en los colegios. Y ese significado es igual o similar al ecológico, que es precisamente el número de los huertos que hemos estado colaborando. Y en el sentido de Senara, la palabra ecológico era fundamental. Y era la que nos regía en cada actividad, en cada acción, que nos regía en cada actividad, en cada actividad, en cada actividad. Me recuerda mucho a todas las excursiones que hemos tenido, sobre todo las últimas. Ahí, ahí está. Bueno, como contaba, compañerismo. Una palabra que me recuerda a todas las excursiones que hemos tenido, sobre todo a las últimas, en especial la última que fuimos a plantar peyotas, a un campo que nos sirvió, el ayuntamiento de un pueblo, y me transmite mucho compañerismo, porque mientras que trabajábamos, bueno, al menos mientras que trabajaba yo, podía levantar la cabeza y ver a muchas personas haciendo lo mismo, al mismo tiempo, y siendo una persona. Sí, sí, sí. Muy bien. Genial, Fede, me encanta. Muy bien. Bueno, me voy a reservar la última, para luego dar paso al vídeo. Bueno, pues yo he encontrado la palabra ilusión. Esto es que uno recuerda las ganas que teníamos todos de que llegara el jueves, aunque íbamos muchos días, ¿eh? Para juntarnos con nuestros amigos de allí de Senara, que es que ya no eran solo como una especie de alumnos, eran amigos, nos dimos ahí los números, teníamos dos instas, ahí todos hablando como una de la cafetería. Recuerdo con la ilusión que preparábamos la actividad y recuerdo la ilusión con la que todos nos acogíais. Era, no sé, yo a mí personalmente me emociono. Qué bien, qué bonito, me encanta. Alejandra, ¿qué te ha salido antiguo? Vale, pues yo he conseguido la palabra entusiasmo y, por ejemplo, recuerdo muchísimo el mercadillo que hemos formado porque hemos estado en dos ocasiones allí y se está formando la tercera porque ese es un plan lo hacíamos con mucho entusiasmo y estábamos deseando que vinieses a ayudarnos y todo eso y la verdad es que ha salido bastante bien y hemos recaudado bastante dinero y nos ha gustado. ¿El dinero para quién iba? Para dos organizaciones o tres, creo que eran. Y la verdad es que estaban muy bien. Genial, me encanta. Está estipendo. Pues a mí me ha salido una así también de esta más densa que se llama, la que he construido es inclusión. Pero inclusión porque creemos en las personas y porque de verdad creemos que a través de de prestarle los apoyos que tenemos que prestar a cada una de las personas podemos estar todos trabajando de forma conjunta. de verdad que de verdad que creemos que trabajando y con metas comunes y defendiendo la igualdad de oportunidades se da una inclusión activa y de verdad. Tenemos que tener las mismas metas todos para conseguir que la educación no sea un privilegio porque la educación no es un privilegio sino que es un derecho. Todos los alumnos con más o menos necesidades de apoyo necesitan estar en un ambiente de educación, de calidad, de verdad. Tenemos que diseñar los entornos educativos para que tenga cabida cualquier tipo de persona. y estos pilotajes, estas formas de trabajar conjuntamente nos han dado la pista de decir que sí, que se puede, sí que creemos en las personas, sí que creemos en el trabajo conjunto para que la inclusión educativa de verdad se haga una palabra un poco arida, pero hacer este alegato. Hemos hablado un poquito de estas palabras, pero yo creo que bueno, hemos hablado de primer y segunda reforestación, primer y segundo mercadillo, hemos hablado de las jornadas de concienciación, de la ilusión del huerto, sobre todo, de verdad, la ilusión del huerto, pero creo que como dice la frase, unas imágenes valen más que mil palabras. Entonces, ¿qué os parece si le enseñamos a toda la gente que está conectada, a todos los que están conectados, un vídeo que resume todas las actividades que hemos desarrollado? ¿Os parece? ¡Pero sí, sí, sí! ¡Agué, dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 las instalaciones y a mí me pareció súper interesante y como que me empezó a gustar un montón este mundo así de enseñar y de aprender si la verdad es que hay que decir eso que desde primera la visita desde los años que estamos antonio a esta segunda vez la conexión esto debe poner claro que es esto sonia el comercado de las cosas de nuestro pueblo y las de los padres y y y eso y las monedas genial si queréis verlas ricas y frescas bueno construcción de para que los beneficiosos y que son nuestros pequeños antes del vuelo pero está siempre con nosotros si no para que nos ayude las bolachas pero esto de la jornada que nos ha contado un poquito artes y significa esto que estuvimos a ver la primera fuimos a un acuerdo a unos primeros en el team hacia la ciudad y después fuimos a plantar este año fuimos a un pueblo de la zona de la una fuente que fuimos a plantar meñotas y sobre todo era eso ahí creo que fue el centro de las flores también que tiene también viveros que nos enseñaron sobre todo los árboles autóctonos pero nos sirvió mucho para plantar estos árboles que nos plantamos en el Instituto Senara hicimos ahí como hicimos pequeños grupos y uno agarraba el árbol, otro hacia el agujero que íbamos coordinando muy bien y esa es la labor de coordinación que la hacía vosotros ofrecía que teníais que hacer o sea hacíamos los otros y porque autóctonos porque no hay que traer árboles de fuera tienen nosotros muy buenos árboles bueno este esto lo vemos ahora en pantalla que detalle de estratificación de biotas que hicimos ahí, que es eso de estratificar bellotas Alejandra, ¿eh? ¿qué es eso? ¿para qué estratificamos? pues estratificar las bellotas se cogen, se ponen en pie en las distintas capas para que no ni se pudran ni empiecen a germinar del todo para poder plantar cuando queramos claro ¿y nos sirvió para algo? para poder hacer la replantación, la reforestación vale, esto es importante Fede, háblame de las reforestaciones bueno ¿corestar es importante o no? claro, siempre hay que reforestar los árboles nos sirven para reducir la cantidad de ciudadanos en la atmósfera también son muy bonitos y también nos dan los frutos que también nos vienen muy bien también se va a pasar un buen rato haciendo todo esto sobre todo, como ya dije, con el comunitarismo que se forma entre todas las personas que trabajan bueno y yo te proponía, primera y segunda respuesta o sea, habéis hecho dos hemos hecho dos tenía una Jordan la primera no va a haberlo el de ver nada pero la segunda la hicimos en un pueblo se llama первos a Calpino Depot unos terrenos en el ayuntamiento y ahí y contribuyendo a otro objetivo de desarrollo sostenible más 15, 14 17 la jornada esta de sensibilización medioambiental a lo que hicimos ¿en qué consistió? recogimos todo el plástico que había allí porque la verdad es que es una pasada la gente no está concienciada de ello y pues yo creo que la charla pues como que concienció bastante y recogimos un montón y pues fue yo creo que fue el mismo si, luego os disteis cuenta verdad cuando vemos la basura está extendida por una exclusión grande porque tenéis mucho terreno allí en la Nisenara no te das cuenta de lo que tienes, claro, vamos a gimnasio y clasificamos ¿verdad? y ahí es cuando nos llama la atención al cubo de plástico ¿verdad? pero no te das cuenta ¿ya? ¿y ustedes y los funcionadores si estáis ya os usan los funcionadores? sí sí y el mercadillo se accede por el también primer y segundo mercadillo se veráis sí y hemos hecho y hemos hecho dos mercadillos conjunto con el Instituto Asenado de Valencia entonces hemos estado haciendo unas 400% para luego vender para tomar el dinero a los otros tiempos plantas también veo ¿verdad? sí ¿qué vendías? plantas vendríamos libros vendríamos maratijas piedras piedras decoradas ¿no? si prefieras vendrías maratijas para las piedras genial y se va a consolidar ¿no? ya hemos hecho dos ¿pareemos el tercero? sí claro por supuesto bueno estas estas actividades entre otras las que nos llamamos las que nos llenaron más digamos las que trabajamos mucho en la formación conjunta y colaborativa pero alguna otra sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias